Sin precedentes, es catalogado el logro de la Fiscalía General de la Nación tras llegar a un acuerdo en defensa de los derechos naturales y de medio ambiente luego de una investigación a los hechos ocurridos el pasado 2 de marzo del 2018 en el derrame de hidrocarburos en el pozo Lizama 158. La Fiscalía General de la Nación logró un acuerdo sin precedentes en defensa de los recursos naturales y del medio ambiente gracias al trabajo investigativo realizado por el afloramiento de hidrocarburos ocurrido el 2 de marzo del 2018 en la zona rural de Barranca Bermeja, Santander. Ecopetrol aceptó su responsabilidad en el grave daño ocasionado a los cuerpos de agua, suelo, flora y fauna además de la afectación generada a las comunidades. La empresa colombiana de petróleos Ecopetrol, tras aceptar su responsabilidad en el afloramiento de este hidrocarburo y la afectación al ecosistema y las comunidades, se comprometió a llevar a cabo un plan de recuperación ambiental que contempla 11 acciones para corregir, mitigar y compensar los impactos y efectos ocasionados. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos presentó ante un juez de control de garantías el acuerdo en el que Ecopetrol se compromete a sostener un plan de recuperación ambiental que contempla 11 grandes acciones para corregir, mitigar y compensar los impactos y los efectos ocasionados. Será un trabajo de tres años que ya inició y cuenta con la supervisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Adicionalmente, la compañía indemnizará a 873 víctimas, pagará durante nueve meses un salario mínimo mensual vigente a 752 pescadores acreditados. En este sentido, Ecopetrol indemnizará a aproximadamente 873 víctimas con cerca de 6.500 millones de pesos.